Cada país del mundo tiene una cultura que es brillante y se diferencia por aspectos muy sutiles y otros muy marcados. Estas reglas o estilos de vida han surgido como parte del desarrollo social que experimenta una región a lo largo de los años, décadas y siglos. Los países latinoamericanos son reconocidos en el mundo por lo especial de sus costumbres y quizás uno de los más llamativos en este aspecto es Colombia. Un país con 50 millones de habitantes reconocido en el mundo por su café, su gente, sus deportes y hasta por su comida. En este capítulo de curiosidades en 4D veremos 10 cosas que no sabes sobre Colombia y otras que no debes hacer si viajas a aquel icónico país suramericano. Soy Ander Cobot y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que puedas estar pendiente a todo el contenido diario que estaré subiendo. Sin nada más, vamos al vídeo. Número 10. La puntualidad. En algunas regiones del mundo como puede ser Europa o Norteamérica, la puntualidad se toma como un aspecto realmente serio ya sea en la vida profesional o simplemente al momento de salir con sus amigos. Sin embargo, en Colombia llegar tarde es algo prácticamente normal. Comúnmente los colombianos usan frases típicas como voy llegando, ahora llego, en un minuto estoy ahí, pero en realidad eso quiere decir que llegará tarde. Número 9. No todo el mundo consume droga. Es quizás el aspecto más negativo que se habla de este bello país en el exterior. Se presume que todos, absolutamente todos los habitantes de Colombia consumen estas sustancias y la verdad es que no es así. Incluso hablar con un colombiano sobre drogas o guerrilla puede ser bastante incómodo y ofensivo. Número 8. Empanadas y buñuelo con poni malta. Una de las cosas más tradicionales de Colombia es de por si las empanadas y los buñuelos. Este último un pastel hecho con queso que resulta bastante agradable y delicioso al paradar. Si vas a Colombia es muy probable que encuentres muy de seguido tiendas o negocios que ofrezcan estos productos, a veces en oferta, junto a una bebida hecha a base de malta llamada poni malta que es muy popular en el país cafetero. Número 7. Prohibido decir no al bailar. Los colombianos por lo general son bastante joviales y felices a pesar de haber pasado tantas dificultades en los años anteriores. No en vano hace algunos años fue nominado el país más feliz del mundo. Por ello es normal que los colombianos amen bailar, ya sea el ritmo de la salsa, vallenato o músicas tradicionales regionales como la carranga. Número 6. No hay un solo clima. Quizás una de las cosas más bellas que puedes encontrar en Colombia, además de su gente, es precisamente el clima. En Colombia puedes experimentar todo tipo de temperaturas, ya sea frío de regiones como Boyacá, Bogotá y Cundinamarca, o incluso el calor de ciudades como Barranquilla y toda su costa atlántica. Esto es debido a que Colombia es un país con bastantes cadenas montañosas. Número 5. No todos tienen el mismo acento. Es muy común pensar que el acento colombiano es el acento paisa que lleva frases como Ave María pues y términos similares. La realidad es que aunque se conserva un mismo tono de voz en el acento, cada región suena muy diferente. Así, alguien que vive en Cali no va a hablar igual a alguien que vive en la costa atlántica o en los Santanderes. Por ello, si viajas a este país, podrás ver que cada región tiene un acento diferenciado muy diferente a la idea, a la cual dice que el acento colombiano es por lo general como el paisa. Número 4. Días feriados por docenas. Colombia es uno de los países del mundo que más días feriados tiene, alrededor de 18. Esto lo convierte en el cuarto país del planeta donde la gente tiene más días especiales como estos. Número 3. No dar papaya. Es una frase muy común entre los colombianos y se refiere a no estar confiado, ya que en algunas ciudades como la capital o Cali hay cierto nivel de delincuencia con lo que cualquier descuido, tu celular o alguna de tus pertenencias pueden ser hurtadas. Esto no quiere decir que Colombia sea un país inseguro, sino que debes estar atento a que los dueños de lo ajeno no te tomen por sorpresa. Número 2. Comida exquisita. En el año 2020, Colombia fue galarronada como el mejor destino culinario del mundo. Esto ha debido a que sus platos tradicionales como la bandeja paisa de Antioquia, el ajiaco o el cabro de Santander están siendo más apetecidos y reconocidos internacionalmente. Así que si viajas a Colombia, no olvides delitarte con alguno de estos banquetes. Número 1. Frutas por montones. Anteriormente mencionamos que Colombia tiene una increíble variabilidad de climas, pues este aspecto ayuda a que sean diferentes tipos de frutas como el melocotón, sandía, uvas y bananos los que se den en tierras cafeteras. Por ello, si viajas a Colombia, podrás experimentar una cantidad importante de sabores producto de las frutas que se producen en Colombia. Hasta acá hemos llegado con el video de hoy. No olvides dar like y comentar qué piensas del video. También no olvides suscribirte, así ayudas a crecer al canal. ¡Suscríbete! 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 Gracias.